Los atletas de Castellón y todos los ciudadanos en general, están hoy de enhorabuena. El Estadio Gaeta Huguet abre sus puertas tras las obras de remodelación que han finalizado según los plazos previstos. Con esta inauguración, Castellón cuenta con unas instalaciones deportivas de primer orden, dignas de albergar el Campeonato de España de Atletismo, que se celebrará el próximo verano. El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, acompañado por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y miembros de la Corporación Municipal, ha mostrado su satisfacción por la inauguración de este recinto como uno de los grandes proyectos del equipo de gobierno en esta legislatura, apostando por el crecimiento de la ciudad y por el deporte. Es un día en el que, desde luego, ponemos en valor una instalación que no solo va a contribuir a mejorar la salud de todos nuestros jóvenes y a que todos nuestros deportistas puedan ir mejorando sus marcas, sino también es una instalación productiva, es una instalación que va a generar riqueza en la ciudad, puesto que, de la mano del deporte, estamos logrando que todos nuestros comercios, toda nuestra hostelería, todos nuestros restauradores puedan tener más negocio y crecer económicamente. Es decir, el turismo deportivo que hablamos muchas veces, que, desde luego, de la mano de la Diputación y nosotros, estamos poniendo en valor en toda la provincia. Con estas obras, el recinto cuenta con unas pistas de atletismo completamente remodeladas, una grada con capacidad para más de 2.500 personas, vestuarios, gimnasios y módulos interiores cubiertos para calentamiento antes de las competiciones. Además, también se ha trabajado en el vial de acceso a las instalaciones del Gaeta-Huguet por la carretera de Ribesalves. El total del presupuesto para acometer toda esta remodelación ha ascendido a 8 millones de euros, aportados por la Generalitat Valenciana. Sin duda, uno de los más beneficiados de estas nuevas instalaciones serán los aldetas del Playas de Castellón, que podrán aprovechar todos estos servicios para seguir cosechando éxitos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!